que tal amigos muy buenos días aquí estamos para compartir toda la información sindical de nuestra provincia y hoy tenemos mucho mucho para compartir recuerde que estamos en las redes sociales allí en twitter en facebook en instagram y también en nuestro canal de youtube y de sindical oficial nuestro diario online videasindical.com absolutamente todos los días entregando la información y noticias de todo el ámbito sindical de nuestro país mucho para compartir decíamos mucho para darle a conocer de las entidades sindicales y por lógica tenemos invitados en nuestro piso va a estar gustavo pedroca del sindicato de subico y también el miguel herrera lito iba a decir es lito para los compañeros lito herrera del sindicato de ahorita vamos a conversar con ellos precisamente distintos temas que tienen que ver con la actividad sindical propiamente dicha y la política que no está ajena a las entidades sindicales vamos a ir con el primer informe tiene que ver con lo que la gente de a se realizó y es el festejo del día del electricista allí estuvimos compartiendo con ellos ese festejo buenas tardes nuevamente desde la asociación del personal superior de la empresa provincial de energía de córdoba nos encontramos reunidos junto a todos nuestros compañeros celebrando una vez más el día del trabajador de la electricidad un día muy sentido muy caro para todos los que somos empleados de la empresa provincial de energía de córdoba y que por muchos años hemos prestado servicio ahí más en nuestra acción gremial satisfechos nosotros por algunos logros que hemos conseguido gremialmente y preocupados por el rumbo de la empresa provincial de energía y también preocupados por muchos compañeros que sufren inequidades y desigualdades más que nada en la parte salarial no obstante todo eso nos hemos reunido una vez más confraternizando con nuestros compañeros tratando de pasar un momento ameno recordando anécdotas recordando nuestras horas de trabajo y haciendo que este sea un día realmente festivo desde acá les hacemos llegar un saludo a todos nuestros afiliados que hoy en día no han podido venir porque tienen actividades que cumplir como si también a todos los empleados de la empresa provincial de energía de córdoba deseándoles desde ya que tengan el mejor de todos los días y que sea con mucha suerte y mucha felicidad muchas gracias hasta luego y 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 ¡Suscríbete al canal! Con Atilio Brion, es el Secretario General de Obras Córdoba, también representante a nivel nacional de la Federación. Y dialogamos sobre distintos temas que tienen que ver a la actividad sindical propiamente dicha en el aspecto social. Porque hay campeonatos en el ámbito deportivo que van a ser indudablemente parte de todo este trabajo que están realizando. Primero estamos trabajando fuertemente en nuestra Federación. Como se sabe, ocupamos un cargo ahí que es de nuestro gremio. En este caso lo ocupo yo porque soy Secretario General. Pero bueno, estamos trabajando fuertemente en toda la actividad social a nivel nacional. Y lo inmediato que tenemos es ahora en el mes de agosto, 8, 9 y 10 de agosto, tenemos el Campeonato Nacional de Pesca. Que se va a realizar en Corrientes, más precisamente en la localidad de Ituzangó. En el mes de agosto, donde es muy lindo porque el primero que se va a hacer a nivel nacional, hay muchas expectativas de todos los compañeros a nivel nacional. Y por supuesto con todo esto, con el apoyo de nuestro Secretario General, Ladrion Bernal, que es con el que estamos trabajando conjuntamente con él. Y otro grupo de compañeros que estamos en la Federación, trabajando mucho en la parte social para todos los compañeros de esta actividad. Y volviendo al plano local, digamos acá nosotros estamos preparando, vamos a preparar a ver que se avecine el 10 niños. Normalmente siempre damos entrada para que vayan al parque y hacer actividades o vayan al parque a los juegos con los hijos de los afiliados de nuestro gremio. Y ellos pueden ir con la posibilidad de poder ir cuando ellos quieran. Pero bueno, estamos viendo una posibilidad de la que se puede dar, pero estamos trabajando para ello, digamos. Y volviendo al plano nacional, también tenemos después el campeonato nacional de fútbol masculino. Y también tenemos el deporte de vole y fútbol femenino, que esto va a ser en el mes de noviembre. En la ciudad de Santa Fe se van a hacer los dos eventos, tanto el fútbol masculino como el fútbol y gole femenino. Nosotros lo que queremos hacer es apostar a que participen más compañeras este año en Santa Fe, para que participen más provincias, para que las compañeras se vean involucradas en todo esto de la actividad deportiva, que hoy está de modo el fútbol femenino. Y bueno, nosotros le agregamos vole también porque es lo que los compañeros nos piden para la actividad que les gusta a ellas. Nosotros, el campeonato masculino hace aproximadamente 33 años que se viene haciendo, y el de la chica hace 5 años que lo venimos haciendo, porque bueno, hemos tomado una modalidad, porque siempre las compañeras nos decían que necesitaban alguna actividad para ellas. Bueno, hace 5 años que estamos trabajando en esto, a solicitud de las compañeras, y hoy como la llama femenina viene ocupando muchos lugares importantes, creo que este también, a través del deporte, es importante para las actividades y para la unión de todas las compañeras y los compañeros. Está centralizada ya en la Secretaría de Turismo y Acción Social, digamos, y está todo unido a lo que uno de allá dirige. Y bueno, uno trata de hacer la parte social, hoy que estamos pasando por ahí en un difícil momento en el país, creo que lo menos que podemos hacer por los compañeros es que en la parte social podamos incluirlo a todos, y donde podamos tener esparcimiento y con el menos gasto posible de dinero para todo sindicato y para el nuestro también. Las entidades sindicales están por estos días conteniendo, por así decirlo, a los niños que están de vacaciones en la época escolar, y por lógica le entregan eventos que tienen que ver con estas vacaciones. Allí estuvimos cuando el cine se hizo presente, porque la gente del sindicato de empleados públicos realizó esto para los hijos de afiliados. Sergio Castro, el secretario de Asuntos de la Entidad, nos decía lo siguiente. Bueno, buenas tardes para todos los compañeros y compañeras. Estamos en una tarde muy especial, la iniciativa Mi Cine para Todos, es decir, una iniciativa que el año pasado también se hizo para todos nuestros hijos de afiliados, el sindicato de empleados públicos, en la casa de unos hermanos nuestros, que el sindicato de Canilletes, que en forma conjunta lo venimos haciendo, como el año pasado, donde van a disfrutar de cines y también las escenas de teatro, que son tan importantes para nuestros hijos, fundamentalmente con un hecho tan importante, es tratar de que el gremio dé un margen de beneficios a nuestros afiliados y a nuestros nietos, porque la situación a veces se hace bastante complicada económicamente, y por eso que a través de la iniciativa, los compañeros de la Secretaría de Organización, con el compañero secretario Mancineri, compañero Micolini, cada una de las compañeras que colaboran muy silenciosamente y ponen su granito de arena, como la compañera que tenemos acá con nuestro disfraz de Mili, que es tan importante y los chicos se sacan tantas fotos, son hechos significativos que a uno lo conmueve profundamente, y por supuesto que nos llena de gratitud estas etapas que realmente uno disfruta con nuestros hijos y nuestros nietos, estas posibilidades que son tan importantes en estas vacaciones invernales. Decirle que todos los días, a partir del día lunes hasta el día viernes, a partir de las 16 horas hasta las 18, van a poder pasar el cine, y además se le hace un presente a cada uno del niño que viene, y decirle que además por la mañana pueden retirar las entradas correspondientes en el octavo piso en la Secretaría de Organización, como así también en las áreas administrativas que han sido distribuidas de acuerdo a las implementaciones que han dispuesto los secretarios. Decirle que estamos muy contentos, disfrutando este buen momento, y además de eso, un abrazo fraternal para todos nuestros afiliados y para todos nuestros nietos e hijos que tenemos en esta gran familia que es el Sindicato de Empleos Públicos, que realmente queremos disfrutarlo de esta manera, estando con ellos, disfrutando con ellos, y en cada momento darle el gusto que ellos quieren tener, que es la posibilidad de poder ver las últimas películas que se están pasando por los series de cines de acá, tanto de la provincia de Córdoba, como en el interior también de la provincia. Así que un abrazo fraternal para todos y también decirles a todos en este momento y esta oportunidad de un abrazo fraternal y profundo para todos ustedes, de nuestro compañero Secretario General y compañero Pepe Pien. Abrazos para todos y que disfruten de este buen momento. Estuvimos con la gente de ATSA, el Gremio de la Sanidad, Carlos González nos da a conocer cómo será la entrega de presentes que le van a hacer a los hijos de afiliados, porque ya comienza el Día del Niño y esto se festeja en todo el mes de agosto, con el Dialogado González. Bueno, es para comentarle a todos los trabajadores de la sanidad, especialmente a nuestros afiliados, que ahora ya nos estamos preparando para entregar los juguetes para el Día del Niño a los más pequeños de la familia de la sanidad. La entrega acá en Córdoba Capital se va a hacer del 5 de agosto al día 16, desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Acá tienen que presentarse, traer los documentos, el último recibo de sueldo y los documentos de los hijos. Y bueno, en todo lo que es el interior, nosotros nos movilizamos, vamos a todas las localidades del interior a entregar en sus lugares de trabajo y en algunos lugares donde tienen delegación cerca, los trabajadores, bueno, ya saben, se tienen que presentar con la misma documentación a retirar los obsequios para los niños. Y así llegamos al final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa. Ya está en nuestros estudios, Gustavo Pedroca con él. Dialogamos en el próximo bloque.